¿Cómo que está? ¿Cómo que está? ¿Alguno? ¿Alguno la ha visto? ¿Alguien? Que hace unos días que no la pillo Que no la encuentro Que no la veo y quizá le pasó algo No sé, no me preocupes Se habrá escupado A ti ya siempre descubrí La misma fracasa ¿Cómo a quién? Esa esquina donde en las tardes Tomábamos el sol El sol hizo naranja impotencia De no poder arreglar el mundo Y es que a mí me dijeron Me dijeron que la ingenuidad era contagiosa Y que se cansa la gente De hacerse preguntas Que es más fácil decir siempre Que sí Que sí Que no había que ser de consagro Ni erudito doctorado Para ver que la realidad Que la realidad salpica miseria Que ese será alguien Que de niño te decían Que era nada más que un cadáver muy lento Porque el muerto no sabe Que la vida no le palpita Ni le ha pertenecido Que la vida no le palpita Ni le ha pertenecido Que no se puede comunicar nada En un lugar donde todos tienen razón Que a menos que lo que es de anoche En tu corazón No te verán a los ojos Que normal sea mentir Callar, torcer Justificar lo que necesita Retorcer, salir El desamparo de existir El desamparo de vivir El desamparo de existir El desamparo de vivir Y mamá Mamá se fue Se jugó de pena De que no aprendimos nada De que no paramos de hablar De que confundimos poseer por amar Vivir por aguantar Acumular por aprender A la memoria por conocimiento Al placer por el vicio Y a Dios por castigo Y a Dios por temor Sufrimiento Y castigo Y no aprendimos mucho, creo Que esta colmena no nos satisface Y que si, hay algo que falta Hay algo que es fácil Que no puede ser reemplazado Más que descubierto Que resignación y apalos El camino no se hace Y si ella está por ahí escuchando Que sepa que nos pedimos venir aquí A limpiarle la raja a los cerdos A no entender nada A violarnos Hay algo que alquilar No sufrir De ir Por lo que no nos pertenece Bastardo de una historia A la que no nos invitaron Si el universo es tan grande Que cabe toda la rabia del mundo Que venga acá pa' compartirlo un poco Que frustración no me falta Que frustración no me falta Revientan al vuelo La lengua y la fiera Fuego descontento Que estalla y se encierra Mordiendo la fuerza El amor de la paz De la tierra Mordiendo la fuerza El amor de la paz De la tierra Y es que yo Yo cerré los ojos Para ver mejor Llegar la mente De pudre el impostor Cerrar la boca Soltar al cantor Saltar pa' adentro Pasar la sombra Hacer el intento Y botar la forma Saltar pa' adentro Pasar la sombra Hacer el intento Y botar la forma Saltar pa' adentro Pasar la sombra Hacer el intento Y botar la forma Saltar pa' adentro Pasar la sombra Hacer el intento Y botar la forma Saltar pa' adentro Pasar la sombra Hacer el intento Y botar la forma Aquí Más y más lejos De la luz Que al final De la luz Y de los cuchillos A ver si alguno Me refleja el sol Que tengo a estallar de vida Llévense sus antorchas, que la verdad no existe Y acuérdense con sus dioses, que su altar no me deja espacio ¿Qué idea puede ser la solución si en la cabeza está el problema? ¿Qué idea puede ser la solución si en la mente no está el problema? No, parece que no aprendimos nada, ¿no? 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 Quiere enamarte con lo más sagrado, tropezar, rebotar marginado Cuenta de mí sabía si se lo pierda, y esas piernas cicatrices y barricadas No parece que no aprendimos nada, no parece que no aprendimos nada Yuno Dos Cuatro Se pierde en empatada, se pierde otra bandada De Poli ya venada De Poli ya venada Sigue aleteando, tu camino a la libertad Sigue aleteando, tu camino a la libertad Sigue aleteando, sangrando luz Sigue aleteando, sangrando luz Sigue aleteando, sangrando luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video